Mi Mao pues definitivamente, 40 y 20, se viene con todo. Con todo, ya el viernes a las 11 de la noche por las estrellas se va a estrenar, va a estar bien bonito, bien padre. Andas como calzón de Tlalpan, para arriba y para abajo, pero promocionando este gran proyecto. Esta nueva temporada. Nueva temporada, no dormí nada porque me dio insomnio y me levanté bien temprano y ahorita aquí estamos. Y hoy en la noche son los Latin Grammys y que nos vamos para Miami. Miami esquina con calle Chespirito aquí en Televisa. Oye, qué sorpresas vendrán en esta nueva temporada. Ay, regresa, más pedas, regresa Monserrat Oliver, regresa Palazuelos, va a estar bien divertida. Regresa la diversión, regresa, ay, estos nuevos capítulos porque la gente ya quería nuevas temporadas para ya no ver las mismas. Entonces es una cosa bien hermosa, le va a encantar, la gente está padrísimo. Yo estoy feliz de que ya no me va a decir la gente como, ay, saca cosas nuevas, ya sabes. Oye, pero tu personaje siempre anda sobre las maduritas. Ay, mijo, pues te diré, estas temporadas por el COVID ya ni tanto. ¿Te vas a desquitar? Ya ni tanto, ya ni tanto. Yo creo que ahorita ya como que, no, ya me dieron, pues a la toña. Ya de plano dijiste, pues unas carnitas. A mi toñita hermosa que la amo, a mi micha dorada, guapísima. Se ha hecho una familia, ¿no? Entre el burrito, este, Estefanía, mucha gente que se ha sumado a este proyecto. Somos una familia y sabes, la gente cuando va a grabar ahí 40 y 20 dicen, ay, oigan, qué padre, se llevan todos, tienen una vibra súper bonita, se llevan todos súper bien. Y nosotros, sí, pues es que aquí no hay egos, no hay, no hay nada, ya sabes, es como pura felicidad y nadie, no hay competencias, todos estamos ahí para divertirnos. Oye, en el buen sentido de la palabra, ¿qué te metes, muchacho, para tanta energía, pues? No, no, no sé, te lo juro, ahorita me dormí tantito, media hora antes de llegar porque no podía, no, te lo juro, no dormí nada. Estoy maquillado, por eso no se me ve la ojera. Y que si haces un shot de, de chocolatito, de, de café. Hijo, ya un vino, me hubiera echado un, no sé, un tequila, algo así fuerte. Algo que raspa, algo que... Algo que raspa, hijo. La verdad es que es bien importante, ¿qué temporada es esta, de esta? La quinta temporada. Oye, eso significa que al público, pues le ha gustado mucho, ¿no? Que le ha gustado, que le encanta y, pues, mira, mientras al público le guste, las temporadas que Diosito quiera. ¿Qué te dice la gente en redes sociales de, de, pues, de la energía que siempre derrochas y todo esto? No, pues que, que, que les gusta que soy transparente y a mí me gusta ser como súper transparente y, y, y es bien bonito, así como, pues, y de repente uno no tiene energía, pero, pues, el público se la merece, ya sabes, no importa. ¿Y nunca te ha interesado sacar alguna línea de ropa porque siempre obtienes cosas muy alocadas, muy prendidas, mira? Estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso, voy a sacar línea de ropa, voy a sacar música, uy, todo, chingas de madre. O sea, ¿disco o qué? No sé, hijo, ahí luego te cuento. ¿Grupero, regional? No, mami, no, normal, normal, eh, grupero, grupero, grupero banda, no, jajajajaja. ¿Ya te escucharemos en bandido o en qué, en MTS? No, algo normal, algo normal, pero bien padre que estoy haciendo y estoy súper feliz. Pues enhorabuena, mi hermano. No, gracias, gracias, te mando abrazos, besos y un saludo a todo tu público, eh. Gracias a mí, niño. Bye. Bye.